¡Freezer! Así que regresaste, Sabandija. No sé quién cometió el error de revivirte, pero no vas a durar mucho. Finalmente, regresa el Emperador con un solo objetivo. Vengarse de Goku. ¡Gohan! ¡Krillin! ¡Cuidado, es Freezer! ¿Qué tal si comenzamos de una vez? ¡Aaah! ¡Freezer! ¡Freezer! ¡Aaah! ¡Voy a defender a Goku, mi padre, con mi vida! ¡Aaah! Permíteme mostrarte mi siguiente evolución. Ahora, llegó el momento de continuar con mi venganza. ¡Goku, yo te ayudaré! ¡Freezer! Es imposible que él tenga ese poder. Voy a acabar contigo, insecto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jamás acabarán conmigo! ¡Aaah! Dragon Ball Z. La resurrección de Freezer. La resurrección de Freezer. La resurrección de Freezer. Es imposible que él tenga ese poder. Gracias.